lecciones del paro el pleito el diésel para cuando la política integral editorial el nuevo siglo el país acaba de sortear una de las semanas más difíciles en este ya de por sí pediado 2024 el paro que llevaron a cabo miles de camioneros y transportistas entre lunes y viernes en la madrugada y que fue precisamente una de esas típicas jornadas que pudo haberse evitado si en verdad se hubiera aplicado una concertación adecuado con un cronograma y agenda puntuales desde el primer momento no fue así incluso ya cuando el gobierno tuvo el paro encima pudo haber exclamado al estilo el quijote a quien tanto suele traer a colación con la iglesia topado sancho lo que de antemano era presumible al menos desde el punto de vista político entendido el terreno sensible que pisaba al bajar abruptamente el subsidio del diésel utilizado por la gran mayoría del transporte de carga y pasajeros en el país a todos los niveles todavía más tras haber proclamado en la campaña presidencial que jamás incurriría en una conducta de este tipo lo cual debió granjearle no pocos votos del sector al candidato hoy en el sol y por su parte el acuerdo logrado el viernes en la madrugada entre el gobierno y los líderes de la protesta luego de ingentes costos para el país terminó teniendo una dimensión de mínimo alcance frente a las pretensiones iniciales del ejecutivo con evidente sabor a derrota el alza de 800 pesos en el precio del balón del dice con un primer ajuste ahora de 400 pesos y el segundo por el mismo voto a comienzos de diciembre bien pudo haberse convertido durante la más de 13 reuniones que sostuvieron las partes en el último año sin necesidad de paro muy posiblemente inclusive logrando una cifra concertada superior y sin la notoria obsesión gubernamental de llenar las arcas afanosamente y acomode el lugar de hecho por esa vía frente a los 6 mil pesos de ajuste global por galón que había anunciado el gobierno a los cuatro vientos escasamente se llegó a poco más del 10% que por lo demás no alcanza ni a cubrir los índices de inflación desde que el precio fue congelado a raíz de la pandemia del coronavirus es más si la semana pasada antes de proceder el sal a expedir un intespectivo decreto que incrementaba el precio en el primer ajuste semestral de 1904 pesos la administración hubiera propuesto la fórmula de un incremento gradual antes de diciembre seguramente se habría podido llegar a algún tipo de acuerdo provisional y el paro no se había declarado ni el país hubiera terminado paralizado en tanto planteado el pulso en la calle tal como le gusta o suele incitar el gobierno para otros menesteres y roto el diálogo con la visión del decreto la protesta se extendió a más de 250 puntos con limitación de la movilidad vial en 23 departamentos en ese orden de ideas la parálisis nacional en muchos blancos con el malestar social de por medio durante más de cuatro días terminará pasando factura en efecto desde ya se prevé que tendrá consecuencias en el rendimiento del tercer trimestre y la inflación de septiembre tampoco es comprensible porque en ese número de reuniones no se interesó ni avanzó aparte de las necesarias conversaciones sobre el diésel en la agenda de ajuste estructural del sector la misma que sin embargo y sorpresivamente si terminó incluida en el acta de levantamiento de la protesta el viernes en la madrugada porque si bien el diésel es una parte del problema inclusive como consecuencia de una cultura ya arraigada del país no es menos cierto que igual importancia tienen los pletes la renovación del parque la canasta de insumos así como las necesidades de otros subsectores atinentes además de una política integral que incluya lo que hoy se debate en el mundo es decir los mecanismos para la transición energética sectorial la descarbonización y la expansión del transporte multimodal no es pues de otro lado un asunto exclusivo de cómo se sufren en un dos por tres los problemas de caja del gobierno del turno sino de la buena ejecución de los recursos presupuestales disponibles de reducir no de maquillar los innecesarios y abrimadores gastos en burocracia entre otros de realizar las inversiones dentro del marco fiscal y el presupuesto preciso aprobado en el congreso y claro está y ante todo de poner coto a la corrupción reinante a no dudar colombia se ha de una semana crítica donde las elecciones han quedado a flor de piel tanto por la agenda sectorial integral que se necesita con la premio como porque una política de esa magnitud no puede tener de base sino la concertación de suyo propiciada y articulada por el gobierno sin preposteraciones